Me han pedido que vaya a repatriar el cadáver. Soy lector y perdona, maricarme, joder. Tira, clavar. ¿Te acojona volar? ¿Te da miedo salir de tu barrio? No vamos a discutir por un viaje a Brasil que no te atreves a hacer solo. ¿Quién te ha dicho a ti que yo lo vaya a hacer solo? Vamos a la morgue. Os pediría un poquito de dignidad. Me cago en Pedro. Yo soy Pedro. Yo soy Pedro. Yo soy Pedro. Hostias. ¿Quién de vosotros es Pedro? Hostias. Es el, justo el, es el. Joder, con la lealtad, poca, ¿eh? Poca.